. Estos órganos gigantes e hinchables pueden servir para dar una clase para niños. Una forma original para impartir una clase sobre salud o anatomía pasa por usar medical inflatables, unas reproducciones a gran escala de órganos humanos hinchables. Hasta el punto de que los niños pueden introducirse en su interior. . De momento, la empresa ofrece un corazón, un cerebro, unos pulmones y un cuerpo completo. Casi cualquier parte del cuerpo puede ser utilizado como una herramienta educativa. . Imaginemos que nos introducimos por el colon mientras explicamos que de los cánceres que afectan a los hombres y las mujeres, el cáncer colorectal es la segunda causa de muerte por cáncer en Estados Unidos. .